Cuando vengo a cantar, me ha pulido miedo, con un rayo a tu corazón, me lo voy a cantar. Con un cantor a tu corazón, me lo voy a cantar, a mi que tuve, tuve la paz. Con un cantor a tu corazón, me lo voy a cantar, a mi que tuve, tuve la paz. Con un cantor a tu corazón, me lo voy a cantar, a mi que tuve, tuve la paz. Con un cantor a tu corazón, me lo voy a cantar.